Tienen acudida lo que es innovación y servicios, con lo que son la solicitud para prestar servicio social, la carta expedida por institución educativa a dirigida al licenciado Miguel Germán Arbueyes Gastelum, el carrer de estudiar académico, copia de su CUR, dos fotografías, comprobante de domicilio, copia de su identificación y un currículum y su acta de nacimiento. Las carreras que más acuden aquí con nosotros son contabilidad, estudios en derecho, en comercios internacionales, en informática y prácticamente es invitarlos ya que aquí tienen posibilidades de realizar sus servicios sociales y prácticas profesionales y tienen buen desempeño, quedar en la cartera de reemplazo y ocupar vacantes en lo que es la institución. Como somos diferentes administraciones, cada administración ocupamos gente en nuestras áreas, ya sea recaudación, auditoría fiscal, aduanas, servicios al contribuyente y en cada área aprenden lo correspondiente a cada área. Muchas veces el estudiante quiere ir enfocado en lo que es auditoría, se va a auditoría para saber cómo son los que son visitas, todo eso. Con nosotros es trámites fiscales, con nosotros nos apoyan lo que son realizar trámites fiscales, declaraciones anuales, declaraciones mensuales, pero antes de eso lleva una capacitación por gente de nosotros. Cuando tienen buen desempeño y tenemos alguna vacante, nuestra prioridad son primeramente los niños de servicio práctica, ya que ya conocen los trámites. Nos ahorramos lo que es capacitación de una nueva persona que no tenga conocimiento de nuestros sistemas, como ellos ya están aquí con nosotros, nos capacitamos y es más fácil para nosotros que ya formen parte de la institución.